Ahora, tenés una oficina de EPEC en cada computadora, donde podés imprimir tu factura actualizada, lista para ser abonada aún después del último vencimiento. También podés actualizar tu declaración de artefactos eléctricos, cambiar el domicilio donde te llega la factura y mucho más. EPEC, cada vez más cerca. Y para el tramo final de Mundo Agro, en este último bloque le ofrecemos, como siempre, valores y cotizaciones del remate de referencia para todo el norte de la provincia de Córdoba. Para los concretos, cada lunes, la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima de la mano de Eduardo Pérez, quien dialogó con nosotros y nos comentaba de qué manera se registraron distintos valores y precios para cada una de las categorías, en un remate donde ingresaron más de 1.300 animales. La palabra de Eduardo Pérez. Hace clic. Seguinos en www.srjm.org.ar Ingresá y conoce más. Informate y encontrá el dato que estabas buscando. Sociedad Rural de Jesús María. También en la web. Eduardo Pérez acaba de concluir el remate en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. ¿Qué precios son los que se han registrado? Mirá, hoy un remate también muy ágil, como te dije el lunes pasado, un remate muy bueno, muy buena hacienda. Teníamos excepcional el novillito que había, la calidad del novillo de 300 kilos, de 3.10, había una calidad inmejorable. Anduvo todo arriba de los 18 pesos, entre 18 y 18.50, algún lote pisó los 19 pesos. Tanto el macho como la hembra de ese quilaje, entre los 3, 3.20, 3.30, anduvo muy firme. El más pesadito ya, el novillo de 3.60, 3.70, 17.50, 17.20, 17.30. Después un novillo muy pesado ya, un novillo de casi 600 kilos, anduvo ahí en los 15 pesos. La vaca un poquito más firme, de 10.50, algunos lotes hasta 12 pesos. La vaca buena. Los toros, te diría, muy bien vendidos los toros, anduvieron entre 11 hasta 14 pesos, algunos toros. Había muy buena torada gorda, excelentes toros. Y después, en el plano de la invernada, muy firme también. Anduvimos con 500 terneros excepcionales. Había una calidad de ternero hoy día, de primer nivel. Todo ternero marca líquia, de algunas estancias de acá, que anduvo arriba de los 18 pesos, todo el ternero, entre 18 hasta 20, algún lote, llegó a pisar los 20 pesos. Tanto el macho como la hembra, muy firme todo. Te diría que fue un remate bárbaro, ¿no? Arriba de los 18, es decir, algunos centavos más de los precios que se habían registrado y conseguido la semana anterior, o bastante parejo. Sí, sí, muy parejo. El remate muy parejo, la invernada muy firme, muy buena calidad de ternero. Había hoy día, teníamos ternero de la zona de Tralacierra, y teníamos ternero, algún ternero muy bueno que vino de La Rioja también. Un ternero para destacar, que se vendió muy bien, se vendió en 19 pesos. Ternero de 150, 160 kilos. Te diría que es un remate bárbaro, un muy buen remate. Hemos visto 1.305 animales, un buen número que se ha reunido. ¿Aparecieron los animales pesados? No, 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 no. Yo creo que hoy el buen número es porque tuvimos unos 700 gordos y unas 500 y pico de cabezas de invernada. Eso es lo que suma a tener unas 1.300 y pico de cabezas como tuvimos hoy día, ¿no? Bien, ¿y creen ustedes que en las próximas semanas también se va a reiterar esta tendencia de reuniones con buena cantidad de animales? Mirá, yo no sé si vamos a tener esta posibilidad. El ternero, yo lo que voy viendo es que ya está saliendo casi todo el ternero que había. A lo mejor, sí, podamos tener otro número importante, pero en lo que respecta a invernada uno va viendo que se van calmando las entradas de lo que es ternero, ¿no? No así a lo mejor en alguna vaca, alguna vaca con cría. Pero en realidad, yo creo que de acá para adelante, bueno, tendrá que ir apareciendo algo más de gordo y la invernada no sé cuánto tiempo más irá a aguantar. Yo creo que a lo mejor tendremos unos 30 días más que hay a entrada de invernada y después se va a ir achicando el número, ¿no? Pérez, ¿cómo continúa la agenda de remates? ¿Vuelven el próximo lunes aquí en la Sociedad Rural de Jesús María? Sí, lo que estamos en eso, que calculo que el lunes que viene también estamos acá, después del Día del Padre, esperamos tener un remate más o menos interesante también para el lunes próximo. Y en lo que respecta a otros remates, en la última semana estuvieron en Cruz del Eje, ¿reiteran esta modalidad en otros puntos de la provincia? Sí, tenemos, después del 20, tenemos el remate de La Rioja, también un remate especial de invernada, el jueves en Cruz del Eje fue un muy buen remate también, teníamos mucha calidad en Hacienda, en terneros muy buenos, no tuvimos gran cantidad, tuvimos unas 500 cabezas, pero todo ternero destacado, todo ternero de primer nivel. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés, aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos, conocelos en www.bancor.com.ar, si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa, la próxima edición de Mundo Agro, mañana por supuesto con mucha más información para el sector productivo. Gracias y será hasta entonces. Mundo Agro,